Pero no importa. Vamos a ver, tenemos los números enteros. Yo a los niños le hago una escalera. Así. Le digo aprender a la escalera, poner la escalera en la cabeza y así casi no tenéis que pensar. Entonces los números positivos van hacia arriba y los negativos hacia abajo. ¿Vale? Ahora, si yo tengo que sumar, por ejemplo, 5 más 3, no hay problema, es 8. Porque subo 5 y luego subo 3. ¿Vale? Es 8. 5 menos 3 tampoco es un gran problema. Subo 5 y bajo 3 y acabo en el 2. Pero, si tengo que hacer 3 menos 5, subo 3 y bajo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Me da negativo. ¿Por qué? Porque el número negativo es más grande que el positivo. Y si tengo que hacer menos 5 menos 3, como aquí. Y si es menos 5 menos 3, bajas 5 y luego bajas 3. Acabas en el menos 8. A ver, si tienes 5 euros y te dan 3 euros, tienes 8 euros. Si tienes 5 euros y te hagas 3, tienes 2 euros. Pero si tienes 3 y pagas 5, debes 2 euros. No puedes pagar. Y si debes 5 y debes 3 más, debes 8. Entonces, esto se lo explican con una regla que a mí no me gusta. Pero que te la voy a explicar igualmente. La regla es... 6 más 4, 6 menos 4, 4 menos 6 y menos 6 menos 4. Si los dos números tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. 6 más 4, 10, positivo. ¿Vale? Si subes 6 y subes 4. Ahora, si los dos son negativos, se suman, 10, y se pone el mismo signo. Menos 10. Porque bajas 6 y bajas 4. ¿Vale? Ahora, si tienen distintos signos... Se restan... Y se pone... Se restan y se pone el signo del mayor. Aquí, 6 y 4. ¿Cuál es más grande de los dos? El 6. Entonces, esto es 2. No, no. Más 2. Y esto, 4 menos 6. Tienen distintos signos. Este es más y este es menos. Se restan. Queda 2. ¿Y cuál es mayor de los dos? El 6. ¿Qué signo tiene? Menos. Esto es menos 2. Pero a mí no me gustan las reglas. Yo prefiero tener esto en la cabeza e ir viendo cuándo es positivo o negativo. Entonces, cógete la libreta y dibújate la escalera. Y hazlas cuenta con la escalera. Y luego comprueba que el resultado que tiene es el que da. Sí. Lo puede ver todas las veces que quiera. Lo puede ver todas las veces que quiera.